Sí, pues hemos desbloqueado la inversión de más de 4 millones de euros para la estación de bombeo de las aguas residuales de la estación de bombeo de Plaza de España, que es una actuación necesaria, que da servicio a más de 100.000 personas, 120 y tantas mil personas en concreto, que se haya quedado ya obsoleta, tiene una antigüedad de más de 60 años y necesitábamos realizar esa actuación, por un lado, para poder atender mejor las demandas de la población de esta zona del municipio, por otro lado, para mejorar también la calidad del servicio, la conexión en el alcantarillado, las molestias que estaba generando, que podría generar también de olores y ciertas situaciones que se estaban generando cuando había lluvias y cuando la estación ya no daba más de sí, y lo importante es que ya con el último trámite se va a realizar esa inversión de la que se va a beneficiar una gran parte de la población. Son esas obras que a veces no se ven porque son subterráneas, pero que mejoran mucho la calidad del servicio y sin duda es una actuación muy positiva para el municipio. ¡Gracias!